Michael, no lo entiendo. Todos estos parecen tan normales como nosotros dos. Homer, este es Floyd. Deficiente genial. Dale dos números. Cuales quieres los multiplicará de cabeza. Así, sin más. A ver, ocho por cinco. Cuarenta. ¡Holo! A este le llamamos el jefe. Lleva aquí desde 1968. Se queda quieto ahí y jamás dice una palabra. Hola, jefe. Hola. Ha hablado. Era siendo hora de que alguien me dijese hola.